¡Yo soy Talía! 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 ¡Yo soy! ¡Yo soy Talía! 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 Podrías engañar y revestir un poquito esto Pero siento cuando te pones tensa Miras otro lado Has dado un par de giros por ahí Confirmando que La coreografía no estaba Quizás Muy clara Entonces esos detalles hacen que Desaparezca un poco el personaje Entonces tienes que darle para adelante Y tienes que ensayar mucho más Muy bien Maricarmen, muchísimas gracias Katia Yanina, efectivamente coincido con Maricarmen En el timbre, en las afinaciones Estás muy bien, felicidades por eso Sin embargo Estás tan concentrada En toda tu presentación De no perder el timbre Y la afinación, no perderlo Que en el baile En la sensualidad Y para ver una mujer latina en escena No he visto nada Es verdad Hace Como dijo Maricarmen Hace cuántas Dos, tres Tres galas Te venimos pidiendo Yanina, por favor Sí Yanina, por favor Trabaja en una talidad Más madura Más sensual Con más sensualidad Con más peso en el escenario Y no lo has hecho Cuando El día que te salvamos Porque te quedaste Con un gran Un gran dúo Que era Servando Y un florentino Nosotros apostamos por ti Y has tenido tres días Para ensayar Y que vengas Hoy a decirme La acabo de aprender Hace una hora Eso me parece Una falta de respeto Al público Que te sigue No a nosotros Porque el público Por último Es el que va a votar Por ti El que va a comprar El producto Es el público Nosotros no Nosotros terminamos La temporada Y esperamos La otra temporada Para que vengan Más personas A mostrar tu talento Pero si vienes A decir eso Al público Oye estoy Escribiendo Para votar Por mi chica favorita Por mi artista favorita Y no chambea Lo que el jurado le dice Creo que es una falta De respeto No para nosotros Es para el público No te digo que No te estamos diciendo Que no tienes un buen timbre Tienes un buen timbre Eres una changona Pero vemos una presentación Como esta Y decimos ¿Por qué la hemos salvado? ¿Me entiendes? Listo Katia Muchísimas gracias Toma el asiento Por favor No te abonete Pero no30 No ma schlecht Ereses un nuevo No te abonete Gracias por ver el video